Cuando te veo distraída Y en tu mirar hay un temblor Sé que ves el mío a otro hombre Tal vez el pasado que volvió Hay un fuego extraño en tu mirar El maquillaje corres al llorar Hay un fuego que te daña Debes de apagarlo Y con la llama de mis besos empieza Yo dices que lo has olvidado Y que tu amor por mí es mejor Y los recuerdos te hacen daño Espero el tiempo nos dé solución Hay un fuego extraño en tu mirar El maquillaje corres al llorar Hay un fuego que te daña Debes de apagarlo Y con la llama de mis besos empezar Hay un fuego extraño en tu mirar El maquillaje corres al llorar